La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, ha sido nombrada por una revista especializada, The Banker, como la banquera central del año del 2023. Y esto es importantísimo porque, acuérdense que cuando fue nominada, elegida por López Obrador para ser la gobernadora del Banco de México, pues los expertos neoliberales, estos extranjeros, señalaban que Victoria Rodríguez Ceja no tenía la suficiente capacidad de experiencia y, bueno, finalmente iba a ser todo un problema. Y, en realidad, lo cierto es que ha tenido un brillante desempeño y lo más interesante es que, bueno, todo el 2023, obviamente, hablamos todo el año del superpeso, y en gran medida tuvo que ver ella, también, en el tema de la tasa de interés, igual, el controlar la inflación, en general, fue un brillante desempeño y ahora todos los expertos ahora tienen que tragarse, como siempre, sus palabras. Este y más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Pues este es uno de esos videos para humillar a la oposición, más que nada al PAN y aquellos fueron los que más estaban ahí molestando, dando lata. Y es que la revista The Banker, una revista que sí, hay que decirlo, es neoliberal, es de estas revistas o de estas páginas de internet virtuales o revistas virtuales de noticias bancarias o de noticias relacionadas a las finanzas y a la economía global, obviamente, desde su punto de vista neoliberal. Ok, así hay que entenderlo. Pero lo curioso es que The Banker le acaban de dar un premio a la que es la mera mera del Banco Central Mexicano, Victoria Rodríguez Ceja. Y tú vas a decir, Aaron, ¿y eso a mí qué es que tiene de interesante, que tiene de importante? Bueno, nada más comentarte que precisamente a Victoria Rodríguez Ceja, el PAN, más que nada el PAN, fue de los partidos que más le estuvieron golpeteando antes de que fuera votada para ser la presidenta del Banco Central. Que hay que reconocer también otra cosa. Ella es la primera mujer presidenta del Banco Central y quien ellos decían, que como no tenía experiencia, ella no estaba lista. Pues calladón de hocico, con un periódico, callense, le están dando a estos cuates, ya que se está ganando el premio de la banquera en América Latina. ¿Por qué razón se lo están dando? ¿Por ser mujer? ¿Por haber estudiado en...? Bueno, de hecho, en los universos que estudió fue aquí en México, en el Centro de Turo en Economía, tiene maestría en Economía. ¿Es por eso que se lo dieron? No, fue precisamente por sus méritos, porque fue una mujer responsable, una banquera responsable. Y ahora sí que mientras allá en Estados Unidos, Jerome Powell, quien es el presidente de la Reserva Federal, se tardó, yo diría, y varios dirían, mucho en reaccionar. No sé si se acuerdan esta tontería que estaban diciendo. Porque miren, aquí en México estábamos subiendo las tasas de interés, porque ya veíamos la inflación empezando a subir. Y aquí, patitas, ¿para qué las quiero, papi? Vámonos, pum, 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 se empezaron a subir las tasas. De casi un año antes que lo que hizo Jerome Powell. Porque mientras acá empezamos a chambear, a levantar las tasas para intentar frenar la inflación, en Estados Unidos, su respuesta era que la inflación era transitoria. Que originalmente hay que saber de dónde viene la inflación. La inflación viene de, únicamente, no es de, ay, es que Rusia invadió a Ucrania. No. La inflación viene de la impresión de dinero. Así, punto. Cuando tú expandes la base monetaria de un país, esta base monetaria al expandirse, devalúa la moneda, devalúa el poder adquisitivo. Hace que haya más moneditas, más billetitos. Y esos billetitos persigan a los mismos activos, a los mismos artículos que tenías antes, pero ahora tienes más. Entonces, eso hace que subpareciera que suben los precios de los artículos. En la realidad, lo que está pasando es que tu moneda se está cayendo. Así funciona. Punto. Y fue la Reserva Federal quien imprimió cerca del 40% de todos los dólares en existencia en tan solo un año. ¿Cuál año? Año 2020. Cuando estaba el tema de la pandemia. Y como tenían la intención de hacer parecer que no había problema económico, devaluaron la moneda lo suficiente para que pareciera que los números indicaran que había una gran demanda y una gran economía. Lo cual es completamente falso e ilógico. Y es que es imposible creer, bajo el pensamiento crítico, que literalmente llega la pandemia más fea de los últimos 100 años. Entonces nos encerramos y la economía entró en una reacción de tres meses. Digo, aquí en México decimos que te den a tole con otro dedo porque esa es puras tonterías. Vamos a ver de qué trata esto, de qué trata este premio. A mí se me hace bastante interesante porque yo lo reconozco. Quizás yo no esté de acuerdo al 100% con todo lo que hace el Banco de México. Me gustaría cambiar una que otra cosa, pero tengo que reconocer que el Banco de México fue muchísimo más responsable que lo que hizo Jerome Powell. Vamos a ver. Y es que tenemos que la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Sega, fue nombrada banquera central del año en América Latina. ¡Tómala! Ese es un cachetón así con el periódico a los senadores panistas por la publicación especializada de The Banker. El Banco de México resiste y mantiene una tasa consistente con el objetivo de llevar la inflación a la meta del 3% a contracorriente de la tendencia de recorte que traen los bancos centrales de América Latina. Ya hay muchos bancos, inclusive el primer banco de los países desarrollados, por así decirlo. Digo, ¿desarrollados en qué sentido? Tal vez les faltan vitaminas o se se cayó de cabeza que fue Israel. Israel ya bajó las tasas, pero ya hay muchos países de economías emergentes que han venido bajando las tasas. Esto debido a que sí, mantener las tasas altas enfría naturalmente la economía, ya que hay menos compras, menos gastos y va circulando más lento el dinero. El Banco Central, que inició un ciclo de ajuste en junio del 2021, hizo importantes esfuerzos para comunicar por qué se requería una postura monetaria restrictiva. O sea, desde junio, y esto quiero que lo tomen en mente, desde junio, México empezó a subir las tasas de interés. A partir de su reunión de mayo del 2022, la Junta de Gobierno, encabezada por Rodríguez Sega, comenzó a incluir en sus declaraciones de política monetaria una guía de acciones futuras o Forward Guidance, que es, digo, en el mundo de las finanzas, si no sabes lo que es, te lo explico, es cuando un banco te dice, oye, voy a, por ejemplo, ahorita Jerome Powell de la Reserva Federal ya anunció que va a bajar las tasas de interés este año. Ya dijo, ah, lo voy a bajar. Pues, ah, sí, que es que ya lo adrejo, que ya es el momento. Esto ya empieza a causar que los inversionistas empiecen a actuar como si ya los hubiera bajado para que cuando lleguen las tasas no vaya a ser de golpe este cambio. Una forma de transicionar, por así decirlo. Bueno, volviendo al tema que ayudó al mercado a comprender las intenciones de Banxico para futuras acciones de la política monetaria. La publicación admite que la inflación mexicana se encuentra aún fuera del objetivo puntual, que es del 3%, de hecho es del 3 al 4%, yo no mal lo digo, pues es el dato más reciente al mes de noviembre y es una variación de 4.3. Pero matiza que es clara la disminución desde el punto más alto. Y es que sí, la inflación en México no solamente se mantuvo más baja que en otros países desarrollados como Canadá, como Estados Unidos, como Europa, específicamente Europa, porque Europa así se los estaba cargando el payaso, pero México no. México nunca tuvimos inflación de más de dos dígitos, así que si no me recuerdo lo máximo fue como 8.9 más o menos, Europa, sí, olvídense, se llegó casi al 20%, Estados Unidos estaba más o menos por el 12%, pues México no mantuvimos, no lo logramos aguantar. Ok, The Banker, esta es la revista que le están dando el premio, el reconocimiento como la banquera de América Latina, la number one, me puse a investigar qué tanta relevancia tiene The Banker, pues sí, sí tiene bastante, tiene cerca, digo, en distintas páginas en un lado vi que tenía más de 100 mil, aquí dice que tienen cerca de 50, 60 mil visitas diarias, no suena tan mal, esto generalmente quienes leen The Banker o quienes leen ese tipo de plataformas, pues son personas que se dedican más a la investigación para inversiones, para mediciones, etcétera, entonces por eso tiene mucha relevancia que le estén otorgando este premio, porque entonces a la señora, o bien a México, ella representa a México al final del día, le están reconociendo que México hizo un buen trabajo, y nada más les recuerdo, ella fue postulada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ella trabajó como subsecretaria de Hacienda y aquí en México, nuestra hermosísima oposición se puso a señalar que no contaba con los requisitos ni la experiencia monetaria, lo voy a leer solamente unas joyitas, nada más para el recuerdo, para la humillación, para que se terminen de arder un poquito, el senador Gustavo Madero del PAN aseguró en ese entonces que Victoria Rodríguez solo cumplía con los requisitos para ser integrante de la Junta de Gobierno de Banxico, pero no como gobernadora, pues tenía por lo menos cinco años en cargo de alto nivel en el sistema financiero de autoridad de materia financiera, dijo que ya no cumplía con los requisitos y lo sabemos, pues ella es una de las dos miembros que no es necesario satisfacer en esos requisitos y hay que decirlo y aquí se escuda que nosotros solo nombramos a miembros de la Junta de Gobierno, cuando el presidente la dijo, bueno, eso es lo que estaba diciendo, cada don que le acaban de dar, también a Juan Cepeda en un momento ciudadano, también él se opuso a la ratificación, a la votación de Victoria Ceja, datos curiosos, rápidamente obtuvo la licenciatura Victoria Ceja, perdón, Victoria Rodríguez Ceja, obtuvo la licenciatura en economía en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con estudios de maestría en economía en el Colegio de México, pues, o sea, que no es alguien que, ay, lo encontramos en la calle, tríganselo para que sea el presidente de Banxico, no es así, nada más que los de la oposición se adelantan, reaccionan mucho, terminan siendo humillados, miren, ya nada más para irnos, esta es la gráfica, México empezó a subir las tasas de interés que esto lo debieron de haber hecho todos los países, muchos, como es políticamente impopular subir las tasas porque detienes la economía, no lo hacen y además puedes tronar la economía si hay burbujas y generalmente esto es sumamente impopular ya que, digo, es sano pero es impopular, bueno, en junio del 2021 se pusieron a subirlas, precisamente en el 2021 mientras que Estados Unidos lo empezó a hacer hasta cercano a abril del 2022 entonces casi un año después es que la Reserva Federal empieza a salirse a darse cuenta que la inflación no era transitoria por eso se llevó el premio Victoria Ceja y no Jerome Powell precisamente pero bueno ahí está la gobernadora del Banco de México que se ocupó en la oposición no estaba lista acaba de recibir un premio por ser la banquera del año felicidades si les gustó el video por favor dejen un like dejen un comentario comparto para que lleguemos a más personas les invito a suscribirse y los veo en el siguiente video cuídense mucho bye bye y y